Vamos, va Yo no puedo Quien venga, el que sea, ha echado un pulso, me gana Muy buenas chavales, que tal estáis Yo estoy Villián y espero que os lo salgan Estamos aquí en un nuevo vlog, chicos, menudo vlog se viene hoy Si habéis pensado en el vídeo es porque tenéis tantas ganas como yo de ver este vídeo Antes de empezar con el vídeo, aseguraos de que estáis suscritos al canal Si queréis ver contenido exclusivo que no subo en Youtube, seguidme en mi Instagram Lo primero y antes de nada es que tenemos que ir a por unas cosas a una tienda Así que vamos a ir ahora mismo Pues ya tenemos todo lo necesario Tengo por aquí los billetes de 5 que vamos a estar regalando Si es que alguien consigue ganarme Y tengo por aquí el cartel donde voy a poner Gáname en un pulso, te llevas 5 euros Chicos, tenemos el cartel ya hecho Así que nada, ahora lo único que queda es ir a la envía A perder algo de dinero o a ganar algún pulso Sergio, ¿voy a ganar o voy a perder? Vas a perder absolutamente todo ¿Todo el dinero? Vaya Ya estamos por aquí por sol, estamos a punto de hacer el reto Mirad lo que nos han traído hoy Nos han traído una pedazo de mesa de pulsos Y vamos a retar a toda la gente que esté por sol A ver si alguien se atreve a ganarme en un pulso Chicos, he venido con dos personas súper especiales Que os las voy a presentar ahora mismo Pues mi nombre es Marius, vengo del club Bully World Team Tengo 26 años y soy campeón de España y octavo del mundo Soy Rodrigo Alba, también soy competidor de lucha de brazos Y varias veces campeón de España y cuarto del mundo Por mucho que nos guste hacer pulsos Y aunque puede ser un poco peligroso Hoy Mario y Rodrigo han venido a ayudarnos a hacer un poco de juez Y sobre todo que nadie se lesione durante el vídeo Vale chicos, normas para hacer los pulsos Antes de nada y súper importante Se puede doblar muñeca Y también puedes tumbar el cuerpo O sea, puedes hacer fuerza con todo el cuerpo Cosas que no se pueden hacer, súper importante No puedes levantar el codo de la almohadilla Ni así, ni aquí Pues ha habido un pequeño problema Es que estamos grabando en Sol Y la policía nos ha echado Pero bueno, ahora estamos aquí por el retiro Y ahora vamos a empezar con el vídeo Así que quien me gane en un pulso Gana 5 euros Vamos a ello ¿Te hay que echar un pulso? No perdéis nada No, no, no Vale, primer participante ¿Cómo te llamas? Ibra ¿Cómo? Ibra Ibra Vale, ¿cuántos días tienes? 21 Bien, 21 Yo tengo 20 Vamos a echar el primer pulso contra Ibra El juez, ¿vale? Digo Vamos De la derecha, ¿qué he dicho no? No, tío ¿Todo? Vale ¿Cómo te llamas? Me encanta, bro ¿Qué categoría? Bien, bien Ya has ganado Los patines Ya, ya, patines Te voy a enseñar que lleva patines Ya Vamos, vamos, vamos Que me gane, gana 5 euros ¿A mí se atreve? Está con él Ya Vale, Jorge Nada Encantado, tío Seguille Vale Ya Muy bien Muy bien Está fuerte, Daniel, ¿eh? ¿Tú para ese lado? No juega nunca Vale, no puedes levantar el codo Cuando estás todo el rato ahí pegado ¿Vale? Puedes dorar la muñeca Puedes tirar con el cuerpo Y tienes que conseguir que mi mano toque aquí ¿Y los pies? También puedes hacer fuerza Te puedes agarrar aquí Como que ves, tío Ya Ya está Ya está Primera, primera mujer que se atreve Un aplauso Primera mujer No juega nunca No juega nunca trä la muñeca No juega nunca Siluca No juega nunca Sí Llegar Si me ganas, te llevas 5 euros. Tengo puntos para ganador. 5 euros para quien me gane en un pulso. Tengo 15 años. Cualquiera puede ganarme, en verdad. 5 euros es gratis participar. La verdad que con este vídeo mi objetivo era enseñar que independientemente de mi edad, podía ganar a cualquier persona en un pulso. Y eso iba a hacer hasta que llegó esta persona y me hizo cambiar de opinión. Estoy grabando. Cuando me dijo esto, supe que tenía que hacer. Vamos. Ya. No me puse tan fuerte, eh. ¡Vamos! 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 Vienen por ahí. Vale, eso fue, ¿vale? Sigue las normas que diga él. ¡Hostias! Está fuerte, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ah! Da miedo ese bicho, ¿eh? ¡Moder! ¿Le quiere dar? ¡Cabe! ¡Yap! ¡Ah! ¡Hostia, ha perdido, eh! ¿Cuántos, tío? ¡Todo! Bien. Vale, empiezo a estar cansado. Ahora, la mínima que aparezca alguien puede reventarme. ¡YES! Está fuerte, ¿eh? Va, va, va Sí, sí, sí Ahí no puedo, mierda Se tiene, ¿eh? El que deja de aguantar, tío Vamos, va ¡Uf! ¡Ah! Me cagaste en todo, tío ¡No puedo! Me he transformado en Super Saiyan, te lo juro ¡Hostia! Casi, ¿eh? Muy bien, tío Encantado, tío Ahora sí que estoy reventado Quien venga, el que sea, ha echado un pulso y me gana Son cinco horas prácticamente asegurado Me voy a quitar la suadera para comerme en serio ¡Ya! Venga, vamos a darle Uy, ya que estás cansado Sí, hay que aprovechar ahora, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Uh! Ahora sí quiero un goma ¡Aaah! Algún pulso han echado ¡Ya! ¡Hostia! Uy, está fuerte, ¿eh? ¡Fua! Y es que yo estoy muy cansado. ¡Aaay! Buena, tío. Buena. Buena, tío, ¿eh? Ahora va a hacer una bobo, ¿eh? Ya sé. ¡Aaay! Creo que no es así. ¡Digo! ¡Mira, baja con el hombro! ¡Hostia puta! ¡Todo el cuerpo! ¡Uuuuuh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaay! ¡No! ¡Fua! 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 ¡Qué buena, tío! Yo creo que es mejor hasta ahora, ¿eh? Te lo digo en serio, bro. Le digo... ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¡Mira la mano! ¡No! ¡Uuuuh! ¡Te juro, tío! ¡Es muy buena, tío! ¡Muy, muy buena! ¿Quieres echar uno? Vale. ¿Sabes que si me ganas te llevas 5 euros? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Y si no? ¿Te lo llevas? ¡Si no, nada! ¡No, si te ganas me ha dado 50! ¡Uuuh! ¡Y manos, tú! ¡Qué locura de manos! ¡Vale! ¡Ready go! ¡Fácil! ¡Dale! 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 ¡Muchas gracias! Por si fuera poco, si eso no fue suficiente humillación, apareció este hombre de aquí y pasó esto. ¡Fácil! ¡Gracias! ¡Fácil! 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 ¿En la derecha o en la derecha? ¡Fácil! 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 La gente se ríen de mi Viene a humillarte bro y se sube a mi Vale chavales Estamos aquí haciendo pulsos, ya hemos terminado Ha sido un videazo, así que nada Espero que os haya gustado chicos, si es así dejad un buenísimo like Si queréis más videos así, suscribiros si queréis Más ideas haciendo pulsos con la gente Por la calle, comentadlo Y nada, nos vemos en el siguiente video, hasta luego ¡No!